Te va a oler, pero te va a gustar. A la mierda. Me cagué, cabrón. Eso no, hombre. Ya caballo. ¡Adiós! ¡Ánimo! ¡Alo por ahí! ¡Alo por ahí! Mi compa Roberto no hago pisteable. ¡Eso correo! Ese pinche teca de la ida, mujer. Con la ida manejo muy rosado. ¡Wapale mi raza! ¿Cómo están? Qué bueno que están aquí en un nuevo video. Donde vamos a vagar un poquito en este video. Un dominguito cualquiera. Un dominguito que estuvo muy padre. Tuve la visita de este personaje que vieron en el intro. De continuación lo van a ver en el video. Y pues me invitó a un lugar extraño. Así como que bueno, de repente salió todo. No era el plan. Y me dijo, alístate porque voy a pasar por ti. Para irnos a un festejo. Bueno, ¿a dónde? No preguntes. No pregunté. Y pues a continuación. Es una parte del video. Disfrútenla. Solo por hoy. Pasó lo siguiente. Primero fue esto. Bueno pues llegó el domingo. Dominguito. Vamos a ver qué plan hay. Vamos a ver. Ando recién despierto. Ve nada más. Ojos hinchados. Porque. Porque bueno. Estuvo buena la desvelada del sábado. Pero. Ahorita es domingo. Y. ¿A dónde vamos Jared? ¿A dónde están? Este. Son sacador. No sale. No sale. No sale. Son sacador. Este es un sacador. Bueno. Vamos al carro. Este los presento. Pues aquí. Llegamos a un lugar. Que no sé dónde es. Pero. Se escucha. Se escucha bien. Huele bien. Vamos a ver dónde me trae este. Yo le paso. 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 Bueno. Vamos a ver qué hay por acá. Se escucha musiquita. Vamos a ver qué pasa. Y bueno mi raza. Pues así llegamos. Como se dieron cuenta. Pues llegamos a ese lugar. Veamos el que en vivo. Estaba muy bien el ambiente. Muchas personalidades. Muy este. Agradables. Muy buenas gentes. Todos ahí. Se puso muy bien. Porque. Nos fuimos directamente. Al área donde estaba la comida. Muchos mariscos. Mucha. Mucha comida. Muy rica. A continuación. Vean nada más. Estos ricos platitos. Que nos recibieron. Se estaba poniendo muy bien las cosas. Ahí. Muy bien la cosa. Chequen nada más. Qué sabrosura. Joder. 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 No tiene chavo. Dame una manera. Me les llevas. Ayyyyyyy. Bueno hombre. Esta yo le puse a la despertada. Berro. A ver grande Popito. A ver que yo voy a seguir. B casal es para mal. Bu. Leốc Leanasise. 井戚 burro. Le faltó. Mas algo. No. Es mejor algo. better. Vamos a romper la dieta esta tarde. Bu. La rompe la dieta, bro, ni modo, ni modo, ni modo, ni modo, nada más, nada más de caldito. Vamos a ver, hermano. Ni modo, hermano. Ni modo, hermano. Ni modo, hermano. Están rodeando con aquí, con el gordo, que tiene barra libre aquí. Bueno, pues estuvo bien la invitación. La despertada valió la pena porque nos está en un lugar que no supe cómo llegó, pero aquí estamos. Me puso una venda así en los ojos, puse en los ojos, porque no debo saber dónde es. Pero bueno, se logro hoy. Me puso una venda así en los ojos, puse en los ojos, puse en los ojos, puse en los ojos. Y pues bueno, se acabó la cerveza. Bueno, no se acabó la cerveza. Estaba aproximándose al terminar la cerveza. Y para asegurar, pues dijeron, ¿sabes qué? Tienen que ir por más cerveza porque, este, pues hay que, hay que disfrutar con el agüita que marea. Con moderación y sin moderación. Así que, pues dijimos, tenemos que ir por esa cervezuki. Cheque nada más, nada más. Fueron 10 cartones adicionales de los que ya había. Había mucha cerveza también. Y pues bueno, ahí vamos. Bueno, pues se acabó la agüita que marea. Se acabó la agüita que marea en ese, en ese convivio ahorita. Donde fui, pues, me, me, me fui levantado de mi cuarto, de mi habitación, de mi domingo, por este aparato. Es el famoso, inducor. Es el famoso, es la mala influencia, pero fue buena influencia. Pues gracias a él andamos enfiestados. Y pues bueno. Solo por hoy. Que andamos por más agüita que marea. Y todavía falta más. Disculpen al cochinero, pero no esperamos visitas, dice aquí él. La mala influencia aquí de Culiacán. Pero bueno. Esto continúa, esto sigue. El domingo no se ha acabado. El solecito apenas se está yendo. Y pues aquí andamos. Solo por hoy. Bueno mi gente, pues salimos por agüita que marea. Por acá. Aquí este, este personaje desde Culiacán. Fierro por la 300. O 300 por el fierro. ¿Cómo es el hecho? No, no sé yo. Ay, güey. Esa vamos a tomar. Esa pinche teca de light, güey. Sí. Esa es ser efecto. Así es. Este... No, es un poco rojo, güey. Con la vaina yo manejo muy rosado. Con el bote blanco merece rosado. No sé qué está pasando ahí. Pero bueno, así es. Lo voy a cambiar. Yo pienso que la marca, güey. Es la marca, sí. Es la marca, sí. Es que me la marca. Pero bueno, vamos a ver qué pasa. Vamos otra vez rumbo a ese lugar. Vamos a conectar las vendas porque... No sé por qué dice, ponte la venda, no quedan los copos. Me dura como unos 20, 30 minutos con capuchado porque no puedo ver a dónde vamos. Pero bueno, no importa. Mientras haya comidita. Solo por la aventura. Todo sea por la aventura. Así que vámonos para allá. Me traigo sueño. Lo cuida hasta la suelda. Solo por ahí. Asómate, güey. Asómate, güey. Pero este cabrón... Este cabrón me dice... Entre broma y broma. Me dice, bueno, como estamos grabando. Me dice, ¿sabes qué? Vamos a ponernos así como que una bolsa para que el video se surja. Como que no debe de saber a dónde vamos. Y entonces me puse una bolsa así, ¿no? Era la idea. Bueno, chequen nada más. Chequen nada más. Y les platico. Pero bueno, chequen nada más. Bueno, como quedan como unos 20 minutos para llegar al hogar. Ya, ya. Todo sea por... Ya no puedo. Todo sea por... Todo sea por... Y apúrate. Órale, güey. Hola, despedida. Todo sea por comer ceviche. Te va a oler, pero te va a gustar. Es como el dolor de muelas. Salud, güey. Nos vemos. Al ratito. Apúrale porque ya quiero llegar. A la merda. ¿Qué está pasando, puto? Arraga, dios. No quiero morir tan justo. Era malo. Desgraciado. Ya, pues, racita. Vamos para el lugar, peche payasos. Es una pinche madre. Eh, güey. Este papel de baño me cagué, cabrón. Los pedos pesamos. Adiós, madre. Vamos a brullar la chingada. Bueno, hemos llegado de nuevo a este lugar maravilloso donde hay de tocho. Y, pues, bueno. Esto parece que me gusta la chamarra aquí porque hace frío. Esto a punto es para largo. El dominguito, un domingo largo. Así que, pues, vamos a aprovechar a ver qué sale. Por lo pronto. Por lo pronto continuamos. Vamos al lugar donde hay un punchis, punchis, punchis. Vamos al lugar donde hay un punchis, 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 punchis. Vamos a ver. Es fuerte, es fuerte. ¿Qué vamos a hacer con esto? ¿Qué vamos a hacer con esto? Es la vida que nos tocó, ni modo. Vamos a darle a esta vida. Ni modo, a sufrirla, a sufrirla. ¿Te petaba mejor, viste? Este mejor plato, la verdad es que está muy bien. Me tocó la basurita en lo de abajo. Pero llegale, ni modo. Apenas llegamos, apenas llegamos. Apenas llegamos. Tascate, Matías, ni modo. Así quedó esto. Mariscos, barbacoas. ¿Qué más podemos pedir? Así quedó. Arrañón, quedan sonido. Semilla la banda. Socorrido, desvenido. ¿De qué manera? Es de 4 por 1. ¡Adiós! 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 ¡Adiós por hoy! ¡Adiós por hoy! Mi gala, mi gala, entro bien esa rama No sé lo que me pasa, no veo lo que me da El corazón se me parece como tiquita ¡Adiós! 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 ¡Sigue en el polo! ¡Adiós! 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 ¡Que no falten! ¡Salud, primo! ¡Arriba! ¡Arriba! ¡La HB! ¡Salud! ¡Adiós! 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 ¡Adiós!